En conferencia de prensa ofrecida cerca a las 5 de la tarde del día miércoles 21 de junio, se procedió a la verificación de la avena distribuida al programa del vaso de leche. A raíz de un medio local, denunció que se encontraban gorgojos dentro de la avena recibida por las madres de familia. Dicha verificación se realizó en presencia de las madres y presidentas del PBL, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, un miembro del INACAL, Instituto Nacional de Calidad y el CLAS de Santa Rosa de Saco. Bien, nos encontramos el día de hoy con el distribuidor del producto de avena que llega a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, a mención de una denuncia que ha suscitado en la radio, que se ha encontrado en este caso algo muy aparte, muy ajeno a lo que viene dentro de la avena. Quisiéramos que usted nos pueda contestar y adelante, por favor, lo escuchamos. Muy buenas tardes con todos los presentes. En virtud a ver este impase que ha sucedido con la mamá, trajo la bolsa abierta para empezar, que yo no he sido el quien lo ha abierto, y ella menciona que ha encontrado un gorbojo, lo cual hemos verificado que no es un gorbojo, es la misma avena, como entra a un doble precocido, usted lo puede observar, enfoque bien, es una avena tostada un poco más quemadita que el resto, porque entra a doble precocido, entonces esto es la avena. Y la confusión de la madre, por lo que vio un poco oscuro, de repente se precipitó en decir que era un gorbojo, lo cual yo solicité a la Municipalidad que me traiga el lote de entrega, en lo cual, como tenemos, hemos abierto 10 muestras, 10 bolsas de muestras de toda la producción en presencia de todas las madres, en una transparencia visual de papel blanco para que vean y visualicen si es que hay algún agente extraño dentro del producto, lo cual, han visto, la señora madre podría preguntarle, preguntarles que han revisado todo de canto a canto y no han encontrado ningún agente extraño del producto, que todo es avena, la avena es precocida, cumple con todas las características y las garantías de calidad. Para decirle, la Molinera Los Ángeles produce la calidad, bueno, dentro del mercado, que tenemos una de las mejores calidades a nivel nacional. Utilizamos una avena de primera calidad y nosotros estamos bastante comprometidos con la alimentación nacional y con la alimentación especialmente de los niños del vaso de leche. la calidad y darles una eficiencia nutricional para los niños, lo cual, eso nosotros tratamos de velar. Y acá, como les digo a las madres, la calidad de este producto es inclusive en basados, parecida, es la misma calidad que tiene la avena cuáquer, el abuelo, que en los supermercados cuestan 900 gramos, alrededor de 12 soles. Pero, si ven, tenemos las mismas características, lo cocinan, tienen el mismo sabor y es una calidad muy buena. Bien, gracias. De esta manera también nos encontramos con personal de nuestro clase Santa Rosa de Saco, quien también se le ha invitado para que pueda estar presente y poder verificar cada una de las 10 bolsas que al azar se han elegido y las presidentas de los diferentes barrios están presentes. Bien, sus palabras, por favor, quisiéramos que nos pueda detallar. Como ya lo manifestó el ingeniero, a raíz de este suceso se han sacado 10 bolsas del mismo lote. Todas las mamás presentes hemos podido observar organolépticamente que no hay presencia de extraños elementos. Ya las mamás son testigos de esto y es lo que podemos dar en el producto que ahora hemos visto. Bien, ¿su nombre, señora? Cintia Bello Suárez. Señora Cintia, se ha tomado el nombre de su persona haciendo una denuncia acerca de la vena que viene de esta manera repartiendo nuestra municipalidad a través de una empresa que nos lo hace llegar. A lo cual, quisiéramos saber si usted ha hecho mención, digamos, esa denuncia en alguna radio de la provincia de La Oroya. Yo me tomo por sorpresa que han tomado mi nombre. Yo en ningún momento he llamado ni me he acercado a la radio para decir que he encontrado nada. Yo desmiento totalmente eso. Yo no he llamado en ningún momento. Y, total, voy a tratar de tomar cartas en el asunto con el señor que ha tomado mi nombre o con las personas que han dicho que yo he hecho. Bien, entonces, ¿desmiente que usted no ha llamado a la radio para poder hacer alguna denuncia acerca de lo que se puede haber sucedido con la vena? No, yo no he llamado. Yo, por eso, como le digo, me voy a acercar al señor que me diga en qué momento le he llamado o yo le he dicho en qué momento porque yo no he sido de esa persona. Bien, quisiéramos que nos pueda decir cuánto tiempo ya usted participa o está inscrita dentro del PBL. Yo estoy todo este año, recién este año. Recién este año. Y de los productos que usted ya ha estado recibiendo, de la leche, la avena, ¿cómo lo ha llegado a tener usted? Yo, totalmente tranquila, nunca he tenido este problema. Muy bien, entonces, quisiéramos que usted nuevamente pueda dirigirse a la sociedad y pueda mencionar, pues, lo que usted está desmintiendo, el nombre que le han tomado. No, por eso, todo el público, bueno, que han escuchado, yo simplemente estoy desmintiendo que yo en ningún momento me he acercado ni he agarrado el teléfono para comunicarme con el señor Hernán a decirle que, a presentarle esta denuncia, en ningún momento. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.